Cataluña Donde todo es colosal Cataluña, yo te quiero Morum, volvaca y ejemplar Catalanes, catalanes Cuanto me plazas plantar El ritmo de la sardana Y bailarla mucho más Es un paisaje modelo Donde todo es colosal Cataluña, yo te quiero Morum, volvaca y ejemplar Catalanes, catalanes Cuanto me plazas plantar El ritmo de la sardana Y bailarla mucho más Barcelona es bona Sí, señor Si la bolsa zona Mucho mejor Barcelona es bona Sí, señor Si la bolsa zona Mucho mejor Barcelona es bona Sí, señor Si la bolsa zona Mucho mejor Barcelona es bona Sí, señor Si la bolsa zona Mucho mejor squeeze Peque. 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 T'en